para el pueblo y para el pueblo. Agradezco de antemano y doy la bienvenida al licenciado Toño Conejo, un amigo exdiputado federal que siempre ha estado al tanto aquí con nosotros y apoyándonos por parte de lo que es Siracuaretiro y que él, de antemano, está al tanto también de lo que nosotros necesitamos para apoyarnos por parte del gobierno. De igual forma, al ingeniero Luis, que viene en representación del gobernador, decirle que aquí estamos y lo recibimos con los brazos abiertos. Al compañero Antonio Lagunas, un gran amigo que también nos ayuda por ahí y siempre que necesitamos algo en el apoyo del gobierno, está al tanto. Diputado José Guadalupe, hermano, vecino de aquí de Tingamato, que también nos honra tenerlo presente aquí. Sandy, muchas gracias por la atención que nos ha apoyado aquí en el DIF. Amigo, presidente Maximiliano, gracias por acompañarnos a este evento Siracuaretiro, es tu casa. De igual forma, diputada Brenda Fraga, gracias también por habernos acompañado. Y aquí de mi parte, amigo Ángel Alaniz, un saludo a tu papá, que pues ahora no pudo venir, pero también por el apoyo que nos ha brindado aquí a Siracuaretiro, agradecemos de antemano esto. Tere, gracias por estar aquí presentes. Amigo delegado, que hoy pertenecemos al distrito de Páscuaro, que realmente va a haber mucho trabajo por hacer aquí en Siracuaretiro y hay que darle para adelante. Amiga Violeta, licenciada, y a su esposo, el licenciado también. Pues bienvenidos, esposa del licenciado Toño Conejo, gracias por estar aquí presentes y visitarnos a todos la gente de Siracuaretiro. Es su fiesta, es la fiesta del pueblo. Nosotros, como ayuntamiento, como administración, lo que queremos es que haya alegría en las familias. Lo que queremos es que ustedes se sientan contentos. No todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es estresarse por los problemas. Por ello es que año con año buscamos las formas, las maneras de hacer llegar esta diversión y hacer y anunciar esta feria más allá de las fronteras. queremos que conozcan a Siracuaretiro, que sepan de las producciones que tenemos, del turismo, de lo hermoso que es nuestro municipio. estamos bendecidos por Dios, estas tierras están bendecidas por Dios y me siento contento de representar ante el pueblo, ante ustedes ciudadanos como presidente. Buscamos las formas, las maneras de seguir hacia adelante y con el apoyo del gobierno del Estado, que yo sé que siempre el día que necesitemos algo va a estar apoyándonos como hasta ahora lo ha hecho. Yo quiero mandar un saludo al ingeniero Silvano Orioles, gobernador constitucional y por medio del licenciado Toño o del ingeniero Luis Neum. él estará al pendiente de Siracuaretiro y sé que muy pronto vendrá. Hay mucho trabajo por hacer obras que tenemos que inaugurar y que él estará en algún momento aquí. Pues no me queda más que darles la bienvenida a todos los presentes del presidio y decirles gente de Siracuaretiro, gente de la región, que esta fiesta se la pasen en convivencia con la familia. Es para disfrutarla. Y muchas gracias a todos los que hoy nos acompañaron a esta inauguración. Son ocho días de fiesta, ocho días en los cuales estaremos al tanto saludándolos. Y agradezco aquí de antemano a todos estos muchachos que van a ser los primeros que van a iniciar con su bella música. Muchas gracias a todos y sean bienvenidos a esta fiesta de Siracuaretiro 2017. Agradecemos la participación de nuestro presidente municipal, el licenciado Juan Cartín Cardona Calavera, que ha dado las palabras de la ciudad.